El jefe, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel… bueno, de la Secretaría a nivel nacional, el que dirige los esfuerzos, es el Teniente Coronel Verde, él es el que… ese es su apellido, él es el que es responsable de la generación de la obtención de información, Teniente Coronel de Caballería, Diploma de Estado Mayor Verde.